Música Estamos viendo aquí cómo se están demoliendo, se continúan demoliendo las viviendas que van en la línea de la construcción del malecón. Hay aproximadamente un pago ya de un 80% de lo que interfiere con relación a la línea de la construcción del malecón de Nago. Yo mismo quedo en la calle porque no tengo alquiler una ahí en Pueblo Nuevo, pero también no me siento bien porque ahí tenía 50 años, ahí fue que me crié. Pero darle gracias a Dios también ya que ya yo pagó el gobierno, pagó el Estado. Música Música Música